Hola, bienvenidos a otra entrega de este curso de VBA para Excel 2010. Nos encontrábamos viendo en el último vídeo, si recordáis, el uso de las funciones integradas o predefinidas del lenguaje VBA. Vimos cómo utilizar la ayuda desde el editor VBA para ver los argumentos de una función, cómo se utilizan las funciones, algunos ejemplos. Bien, vamos a ver la otra función que quedó pendiente del vídeo anterior, que es la función InputBox. InputBox, junto con la que vimos en el vídeo anterior de MSGbox, son dos funciones integradas de VBA que se utilizan muchísimo. Vimos en el vídeo anterior que MSGbox lo que hacía era sacar información del programa hacia afuera, es decir, un mensaje, el valor de una variable, el valor de una constante, etc. InputBox hace lo contrario, InputBox introduce información dentro del programa. Bueno, voy a abrir el editor de VBA, como siempre, para ver algunos ejemplos sencillos y que comprendamos un poquito mejor la sintaxis de esta función. Me voy a crear, como siempre, un módulo. Dentro de este módulo, un procedimiento sub, al cual voy a llamar, por ejemplo, uso InputBox. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de escasa aplicación práctica, un ejemplo de juguete, simplemente para ver la sintaxis de esta función predefinida. Vamos a pedirle al usuario dos números por pantalla que los sume y nos muestre la suma en un MSGbox correspondiente. Para pedirle esos dos números por pantalla, pues voy a necesitar el uso de la función InputBox. Sería de la siguiente manera, dim var1 asinteger para almacenar en esta variable el primer valor que va a introducir el usuario y una segunda variable para almacenar el segundo valor. Y a continuación, pues hacemos lo siguiente, le decimos que la primera variable es igual a la función InputBox. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es la iniciación de la variable var1, que es de tipo entero, y le estamos diciendo a la ventana, a la función, perdón, InputBox, que lo que el usuario introduzca en esta ventana se almacene dentro de la variable. Esta función predefinida lo que hará será sacar una ventana donde el usuario podrá escribir. Lo que el usuario escriba en esa ventana se almacenará en var1. Hacemos lo mismo con var2. Luego entonces, para no tener que escribir tanto, voy a hacer un copia-pega modificando únicamente var2 y primer por segundo. Y ya por último, pues lo que hacemos es, en un MSGbox, los que nos sume var1 y var2, de la siguiente manera. La suma de los números y lo concatenamos con la suma de las dos variables. Bueno, esta línea creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? Un MSGbox en el cual aparece un mensaje, la suma de los números es, y se concatena con el resultado de sumar lo que ha almacenado en ambas variables. Bueno, pues si ejecutamos este programa con F5, esto es un InputBox. Esta ventana que vemos aquí, esto es lo que se conoce como un InputBox. Como podéis observar, tiene una casilla de texto donde el usuario podrá escribir lo que le apetezca. Entonces, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, un 5, aceptamos, este es el segundo InputBox, que nos está diciendo, como podéis observar, introduce el segundo número. Bueno, pues aquí, por ejemplo, mete un 7, aceptamos, y lo que nos muestra el MSGbox es la suma. El string o la cadena de caracteres que le pusimos, la suma de los números es ampersand concatenado con var1 más var2. 7 más 5, 11. Volvemos a ver la sintaxis. Aquí la tenéis. Bastante sencillo. Bueno, pues esta es la sintaxis de los InputBox. La función InputBox, al igual que ocurría con MSGbox, pues tiene ciertos argumentos opcionales que podemos utilizar. Si seleccionamos InputBox y pulsamos F1, como ya vimos en el vídeo anterior, se nos abre la ayuda, y en la ayuda podemos observar que la sintaxis está compuesta de un prompt que es requerido, que es la instrucción que hemos metido nosotros, entre comillas, ¿no? Lo de introduce el primer número e introduce el segundo número sería el prompt. Y luego el resto de argumentos, pues como podéis observar, son opcionales todos. Opcionales. Entonces, pues echando un vistazo a la ayuda, vemos que el segundo argumento, que sería title, pues es una expresión de cadena que se muestra en la barra del título. Default es una expresión de cadena que se muestra en el cuadro de texto. La posición de la ventana en el eje de las X, la posición de la ventana en el eje de las Y, utilizando una medida que es tweet, no recuerdo exactamente ahora a qué corresponde un tweet, es algo menos que un pixel, creo recordar. Si queremos que aparezca el archivo de ayuda dentro del MSGbox, en fin, pues leyendo un poquito al final, vas averiguando para qué sirven esos parámetros. Vamos a utilizar alguno de ellos. Imaginemos que en este sencillo programa que hemos utilizado nosotros antes, después de las comillas del prompt, ponemos una coma. Ya nos sale aquí un asistente que nos va guiando en cada momento, perdón, en el parámetro que tenemos que introducir. En negrita, se supone que es el parámetro que iría en esta posición, ¿no?, a continuación de la coma. Hemos visto en la ayuda que title lo que hace es agregar un texto, un mensaje, a la barra del título de la ventana del input box. La barra del título es la barra azul que se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Luego, entonces, aquí ponemos, por ejemplo, comillas. Valor 1, por poner algo, pues lo que conseguimos es que aparezca valor 1 en la barra del título. Si hacemos lo mismo con el segundo prompt, pero poniendo valor 2, si ejecutamos este código, pues esto es lo que hemos introducido en el parámetro de title. Esta es la barra del título. Valor 1, si aquí introducimos un número, el 9, pues ahora tenemos aquí valor 2. Introduce el segundo número, pues, por ejemplo, un 2. Tendrá que dar un 11. Pues aquí está, ¿no? Bien, si queremos seguir introduciendo parámetros, ahora me dice que es default. Default es el texto que aparece en el cuadro de texto por defecto. Pues podemos poner, por ejemplo, lo siguiente. Introduce aquí, por ejemplo, tanto en el primer input box como en el segundo input box. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que conseguimos es que aparezca esa cadena de texto en el cuadro donde tiene que escribir el usuario. Bueno, pues vamos viendo cómo se pueden utilizar diferentes argumentos opcionales para completar esta ventana de input box. Entonces aquí, pues, pondríamos 8. Volvemos a tener aquí el texto que hemos escrito en default. Introduce aquí, ponemos un 2. Tendrá que dar 10. Y efectivamente sí es, ¿no? En cuanto a la posición en tweets. Bueno, pues, por ejemplo, para el primer input box, si yo ahora pongo otra coma más, ya me está marcando el asistente que me encuentro en el parámetro de la posición horizontal. Voy a poner aquí un número bastante elevado. O mejor, mejor que elevado, lo voy a poner muy corto. Voy a poner un 1. Esto va a hacer que el input box salga a la izquierda de la ventana. Posición X. Si también modifico la posición Y, bueno, pues con estos valores que acabo de introducir aquí, esto correspondería, esto que el argumento X pos y este segundo argumento correspondería a Y pos. Con lo cual, al ponerle 1 y 1, me va a salir el input box, si no me equivoco, a un tweet, que es menos de un píxel, si no recuerdo mal, de la esquina superior izquierda. La posición en el eje X, pues, distancia desde el margen de las X, pues será un tweet y en la posición Y, en el eje de las Y, pues también será 1, ¿no? Bueno, vamos a ejecutarlo, F5, mirad cómo efectivamente me ha salido la ventana ahí arriba. La segunda no, es decir, si yo acepto este input box después de haber introducido un valor, la segunda saldrá donde aparece por defecto. Bueno, pues ya hemos completado dos argumentos más. Y todo esto gracias a la ayuda que hemos visto pulsando F1, ¿no? Aquí te va explicando para qué sirven los argumentos, bueno, pues los vas utilizando. Bien, pues este es el uso de la función predefinida input box. Vamos a hacer un ejemplo que sea un poquito más práctico donde estemos utilizando la función predefinida integrada input box y donde utilicemos también conceptos vistos en vídeos anteriores. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un libro de Excel con varias hojas, cada hoja correspondiente a un trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 o a un año, año 2005, 2006, 2007, da igual. El caso es que tenemos un libro de Excel con varias hojas. Estaría bien que al abrir ese libro Excel nos preguntara con un input box en qué año queremos trabajar, en el caso de que tengamos el libro dividido por hojas, cada una correspondiente a un año. Que nos pregunte el input box si queremos trabajar, por ejemplo, en el 2005, 2006, 2007. Y según el año que introduzcamos en el input box, el programa VBA nos redirija a esa hoja en concreto, por ejemplo. ¿Veis? Perdonad este mensaje que es de la combinación de colores de mi Windows 7. Bueno, bien, pues vamos a hacer ese ejemplo, si os parece. Luego entonces, dentro de este mismo módulo, me voy a crear otro procedimiento, al cual voy a llamar trabajo-hojas. Y vamos a crear aquí un código, pues, que nos redirija una hoja u otra. Pero antes de eso, quizás debería de construir en mi libro de Excel, pues, varias hojas con diferentes nombres. Por ejemplo, esta que sea el año 2008. Esta que sea el año 2009. 2010. Y me voy a crear más hojas para el 2011. Y para el 2012. Y una más de bienvenida. Bueno, pues esto es bastante frecuente en Excel, ¿no? Tener un libro dividido por años, por trimestres, por semestres, etc. ¿No? Cada hoja con un año. Bueno, pues, lo que pretendo es un código que al abrir el libro se ejecute, con lo cual introduciremos aquí algún concepto nuevo. Ese código que se va a ejecutar al abrir el libro, que me pregunte en qué año quiero trabajar. Y dependiendo de lo que yo introduzca en ese input box que me va a preguntar el año, pues, que me redirija a una hoja u a otra. Y por completarlo un poco más y trabajar con conceptos que hemos visto ya en vídeos anteriores, pues, por trabajar con la propiedad visible de las hojas, que solo podamos ver esa hoja para que no exista la posibilidad de confundirte, pinchar en otra sin querer y trabajar en otra, ¿no? Erróneamente. Bueno, pues vamos a hacer todo eso. Primero, lo primero que hay que hacer quizás sería dejar visible solamente la hoja de bienvenida. Y bueno, pues, voy a poner aquí un texto que carece de importancia, simplemente para que quede claro que estamos en la hoja bienvenida. Sin mirar al nombre de la hoja, pues, voy a poner un texto bien grande y que quede, pues, más o menos en el centro. ¿Vale? Ya así de manera rápida podemos identificar en qué hoja nos encontramos. Ahora, ¿cómo ocultamos el resto de las hojas para que solamente esté la hoja de bienvenida visible? Hay una opción que es botón derecho ocultar, pero esta opción no es segura 100% porque cualquier usuario puede darle al botón derecho en cualquier otra pestaña, decirle mostrar y nos muestra la hoja que acabamos de ocultar. O sea, hay una opción para ocultar una hoja desde código VBA y que es más segura porque al pulsar con el botón derecho no sale la hoja de mostrar habilitada, en el caso de que la hoja esté oculta. ¿Cómo se hace eso? Pues, mirar, desde el editor de VBA, si nos vamos al explorador de proyectos, que ya hablamos de él en su día, pues, en el explorador de proyectos tenemos diferentes objetos Excel, ¿no? Dentro del proyecto del libro correspondiente, del libro donde estamos. Dentro de esta carpeta de Microsoft Excel Objetos aparece un objeto por cada hoja y también aparece un objeto correspondiente al libro donde nos encontramos, ¿no? Se trata de ocultar todas las hojas menos la de bienvenida. Bueno, pues, es tan sencillo como pulsar en la hoja correspondiente y en el panel de propiedades buscar la propiedad visible de la hoja seleccionada y cambiarla del valor por defecto, que es visible, menos uno, a una opción que es Very Hidden. Ojo que hay otra que es Hidden, XL Seed Hidden, pero esta nos permitiría mostrarla pulsando el botón derecho, como hemos visto antes. Sin embargo, si escogemos la Very Hidden, ni siquiera pulsando con el botón derecho podríamos ver esa hoja oculta, ¿no? Bueno, pues le vamos diciendo Very Hidden a cada una de las hojas. Selecciono la siguiente, Very Hidden, la siguiente, Very Hidden, la siguiente, ya no sé por qué voy, porque esto te lo mueve el solo, por desgracia. En cuanto le dices a una muy oculta, te mueve y te selecciona otra. Con lo cual, si... Uy, esta la he ocultado. Ah, no, vale, está bien, está bien, está perfecto. Si no me he equivocado, ahora mismo tenemos solamente visible la hoja de bienvenida. Entonces, si yo me voy al libro, fijaos cómo solamente está visible la hoja de bienvenida, que es de lo que se trata. Yo quiero que el libro, pues cuando se abra, se abra solamente con esa hoja. Bueno, pues primer paso completado. Segundo paso. Necesito un input box que pregunte en qué año quiero trabajar. Claro, que lo que yo responda tendrá que almacenarse en una variable de tipo entero. Bueno, pues vamos a crear la variable, a cual la voy a llamar, por ejemplo, n-hoja, de número de hoja, de tipo entero. Y después le digo que n-hoja va a ser igual a lo que el usuario introduzca en el input box. Es decir, input box, abro paréntesis comillas, en qué año quieres trabajar. Por ejemplo, dos líneas, una que declara una variable y otra que inicia esa variable a lo que el usuario introduzca en el input box. Con lo cual, si el usuario introduce aquí, en este input box, por ejemplo, 2009, 2009, ese 2009 se va a almacenar dentro de n-hoja. n-hoja igual a 2009. Si introduce 2012, pues n-hoja igual a 2012. Bueno, de momento estas dos líneas. Una vez que ya tenemos almacenado en n-hoja el año en el que quiere trabajar, ¿cómo le redirigimos hacia esa hoja en concreto? Bueno, pues primero habrá que hacer esa hoja visible, porque ahora mismo es invisible, hay que hacerla visible desde código. Y después de hacerla visible, redirigirle a ella. Porque claro, al hacerla visible tendremos dos. Tendremos la hoja de bienvenida más la hoja del año correspondiente. Al tener dos, una de las dos tendrá que ser la hoja activa. Nos tendremos que asegurar de que la hoja del año es la hoja activa y no la hoja bienvenida. Pues todo eso tenemos que hacer. Vamos a ello. Bien, pues lo que hacemos es decirle que la hoja, que se llama n-hoja, que es lo que hemos almacenado en la variable correspondiente, me la haga visible. Manejando un poquito la propiedad visible correspondiente al objeto hoja de cálculo. Perdón. Bueno, pues lo que le hemos dicho es eso. Es decir, hemos almacenado en n-hoja lo que el usuario introduce en el input box. Imaginaos que introduce un 2008. Es decir, imaginaos que introduce 2008. 2008 se almacena en n-hoja, con lo cual le estoy diciendo que me haga visible la hoja 2008. ¿De acuerdo? Con lo cual de momento la hace visible. Ahora hay que decirle que la seleccione. Pero ojo que me estoy dando cuenta de un detalle. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Fijaos. Lo que nosotros tenemos que introducir dentro de los paréntesis de worksheets tiene que ser una cadena de texto. Me explico. Si no estuviéramos almacenando en una variable el nombre de la hoja, pues si fuera la hoja, por ejemplo, el año 2008 la tendríamos que poner entre comillas, ¿no? Para que esto funcione. Si no pones el nombre de la hoja entrecomillado, pues no va a funcionar esta instrucción. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que lo que hay almacenado ahí es un texto, porque está entrecomillado. Con lo cual no debemos declarar la variable n-hoja como entero, porque al declararla como entero la considera un número entero. Y si metemos ahí el nombre de la variable, no la considera un texto, sino que la considera un valor numérico, con lo cual no va a funcionar, ¿no? Luego entonces, para que esto funcione, me estoy dando cuenta ahora, pues hay que declarar la variable como tipo texto, porque lo que vamos a meter en los paréntesis de worksheets es un texto. Entonces, ahora ya sí, sí que va a funcionar. Cierto es que vamos a meter años, es decir, por ejemplo, 2010, 2008, 2009, pero eso necesitamos que lo considere como texto, porque lo que admite dentro de los paréntesis de worksheets es texto. Bueno, pues una vez que la hemos hecho visible, pues lo que hay que hacer ahora es seleccionarla, ¿no? Entonces, le decimos lo siguiente. Vamos a reutilizar este código para no tener que escribir tanto, este no, este. Control-C, control-V, copiar-pegar, punto, select. Y ya está. Bueno, pues si este código funciona, espero que sí. Al ejecutar este código, pues me va a preguntar en qué año quiero trabajar y me debe de llevar a ese año en concreto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Le damos a F5. Entonces, ¿en qué año quieres trabajar? Fijaros que aún no he respondido y la única hoja visible que tengo es la hoja de bienvenida, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, le digo aquí que quiero trabajar en el año 2010, al darle a aceptar, me tiene que mostrar la hoja del año 2010 y además seleccionarla. También estará bienvenida, pero bienvenida no estará seleccionada, no será la hoja activa. Bueno, pues le voy a dar a aceptar. Vuelvo otra vez al libro. Y efectivamente, como podéis comprobar, pues tengo la hoja del año 2010 y además como hoja activa, hoja seleccionada. Bueno, para mejorar esto un poco y que este código se ejecute nada más abrir el libro de Excel, pues hay que introducir un concepto nuevo que trataré más adelante en el curso, que es el concepto de evento. ¿Qué es un evento? Un evento es el desencadenante de la acción. Esa es la definición que se le puede dar al evento. Un evento es desencadenante de la acción. Traducido un poquito al castellano, al español, que lo entendamos todos, es cuando queremos que ocurra un código. Cuando queremos que se ejecute un código. Por ejemplo, el código que acabamos de escribir, ¿cuándo quiero que se ejecute? Al abrir el libro. Luego entonces tengo que buscar el evento al abrir el libro. Para buscar el evento al abrir el libro, primero tengo que buscar el objeto libro. Eso es lo primero que tengo que buscar. Y una vez que haya encontrado el objeto libro, tendré que decirle a ese objeto que bajo su evento abrir, es decir, cuando se abra, me ejecute el código anterior. ¿Cómo hacemos todo eso? Y nos vamos introduciendo un poquito ya en cosas que trataremos más adelante. Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. Nos llevamos estas líneas de código prescindiendo de la declaración de subrutina. Es decir, la subrutina no hace falta. Nos llevamos las cuatro líneas de código que funcionan, control C o control X. Si las queréis cortar, me da igual. Y lo que hay que hacer es, en el explorador de proyectos, localizar el objeto que va a responder a ese evento, el libro. Yo quiero que esto se ejecute al abrir el libro. Entonces, lo que hay que hacer es doble clic en el objeto This Workbook que tenemos en el explorador de proyectos. Con lo cual, se nos abre el editor. Pero nosotros, todo lo que programemos aquí, responderá a un evento del libro. Lo que hay que hacer a continuación es escoger el evento. Y eso se escoge desde este menú desplegable que hay aquí en primer lugar. Y en segundo lugar, el evento correspondiente en el desplegable de la derecha. Es decir, primero hay que desplegar aquí y escoger el objeto Workbook. Y fijaros que al coger el objeto Workbook, ya me está escogiendo el evento correspondiente Open al abrir. Pero si yo quisiera que este código se ejecutara no al abrir el libro, sino al cerrar el libro, por ejemplo, pues lo que tendría que hacer es desplegar el desplegable de la derecha y escoger en vez de Open, que es lo que hay ahora mismo, pues Before Close. Si cogemos, por ejemplo, he cogido uno que no es, perdonad, sin querer he seleccionado uno que no es. Si cogemos el evento Before Close, a ver si soy capaz, pues estaremos construyendo un evento diferente. ¿Veis? Ya me ha construido el evento Before Close. Entonces ya tengo dos, el evento al abrir y el evento al cerrar. ¿Cuándo quiero que se ejecute el código? ¿Al abrir o al cerrar? Si quiero que se ejecute al cerrar, entre la línea de private sub y end sub del evento Before Close. Si quiero que se ejecute al abrir, pues entre el private sub y el end sub del evento abrir. Entonces, como ahora no voy a utilizar el evento al cerrar, porque al cerrar no quiero que haga nada, me centro solamente en el evento abrir. Es decir, borro el evento al cerrar. Pues aquí es donde van las cuatro líneas de código que previamente copié. Control V. Al pegar las líneas de código dentro del evento Open del objeto This Workbook, este código se ejecutará cuando se abra el libro. Antes de eso, vamos a asegurarnos de que todas las hojas están verigidas. La 2008, la 2009, la 2010, que la he mostrado antes, pues que sea verigida en 2011, 2012. Todo perfecto. Bueno, pues cerramos el editor y guardamos este libro habilitado para mar. Bueno, pues archivo, guardar como, elijo por ejemplo el escritorio y lo guardo habilitado para macros. Muy importante porque si no la macro no funcionará. Hecho esto, bueno, le voy a llamar por ejemplo al libro, lo llamo ejemplo input box. Y lo guardo en mi escritorio. Mi escritorio o en una carpeta, en el escritorio directamente. Espero que no os liéis porque yo soy muy desorganizado en mi ordenador y en el escritorio tengo ya un montón de iconos. Bueno, el caso es que lo guardo. Cierro el archivo de Excel y en algún lugar de mi escritorio, que con esta foto tan bonita que no lo veo bien. Mira, aquí está el archivo de Excel. Bueno, pues si lo abrimos con un doble clic, en cuanto este libro se abra, ejecutará el código. Mirad, yo no he tocado nada. Es decir, al abrir el libro se ejecuta el código VBA porque lo hemos metido dentro del evento al abrir el libro. Y me pregunta en qué año quiero trabajar. Fijaros que las hojas están ocultas. Aquí tengo el input box a la espera de que introduzca el año. Y lo voy a introducir, por ejemplo, el 2009 para que me habilite y me seleccione la hoja 2009. Y ya podemos empezar a trabajar con el 2009. Bueno, pues aquí tenéis un sencillo ejemplo de uso de input box. Para que este ejemplo quedara totalmente redondo, pues quizás habría que decirle en el evento before close del libro, es decir, al cerrar, que guarde cambios y que me oculte la hoja 2009. Para que al abrirlo de nuevo, en sucesivas ocasiones, pues esa hoja estuviera oculta. Vamos a hacerlo, si os parece, ¿no? Entonces, abro el editor con Alt F11. Voy a ocultar la hoja 2009 que la acabo de hacer visible desde código. Y para que esto quedara perfecto, pues quizás habría que irse a This Workbook otra vez, haciendo doble clic en This Workbook. Y aquí, buscar el evento before close. Para buscar el evento before close, tienes que situarte en cualquier punto del evento open. Al principio, al final o entre medias, da igual. El caso es que una vez que estás ahí, despliegas el menú de la derecha y buscas el evento before close. Con lo cual, ya tenemos construido el evento before close. Todo lo que programemos entre estas dos líneas se ejecutará al cerrar el libro. Bueno, ¿cómo le decimos a Excel que guarde cambios sin preguntar? Bueno, pues si le decimos lo siguiente, Active Workbook, es decir, el libro activo.close.true. Es decir, el método close perteneciente al libro activo tiene varios argumentos. El primero es si guardamos cambios o no. Pues diciéndole true, con esto conseguimos que al cerrar el libro se guarden cambios sin preguntar absolutamente nada. Y luego también le tendremos que decir lo siguiente. Le tendremos que decir, antes de esta línea quizás, que nos oculte la hoja que hemos abierto. Entonces, lo podemos decir de la siguiente manera. La instrucción Active Sheet, es decir, la hoja activa, punto, visible igual a false. Bueno, pues estas dos líneas de código que las hemos introducido en el evento al cerrar, before close, primero, me va a ocultar la hoja activa. Segundo, me va a cerrar el libro guardando cambios. Entonces, guardo cambios precisamente aquí, en el editor. Bien, este mensaje que nos sale ahora mismo al intentar cerrar el libro es porque estamos cerrando el libro y ya está funcionando el código. Y resulta que solo tenemos una hoja visible y no es posible que si solamente tienes una hoja visible pretendas cerrar o, mejor dicho, hacer invisible esta hoja. Es decir, para que puedas hacer invisible una hoja, por lo menos tiene que haber dos. Si solamente hay una, no la puedes hacer invisible. No pasa nada, en este mensaje le damos a finalizar porque cuando ejecutemos esto en un futuro no vamos a tener únicamente la hoja de bienvenida, sino que habrá otra. Para que veáis cómo funciona, pues, abro el archivo desde el escritorio. Se ejecuta el código que tengo, perdón, en el evento al abrir. ¿En qué año quieres trabajar? Le digo 2010. Me abre la hoja 2010, la hoja activa. Aquí, pues, voy a introducir, por ejemplo, mi nombre. Y sin necesidad de darle a guardar, cierro por completo Excel. Con lo cual, al cerrar va a hacer dos cosas. Primero, me va a ocultar esta hoja. Segundo, me va a guardar los cambios. Y, por último, cerrará Excel. Para comprobar si es cierto y me ha guardado los cambios, vuelvo a ejecutar el programa. Le digo de nuevo que voy a trabajar en la hoja 2010. Y cuando se muestre tendrá que aparecer en la celda A1 mi nombre. Y así es. O sea, que está funcionando. Volvemos a cerrar. Y así, pues, hasta que nos cansemos. Bueno, pues, aquí tenéis un ejemplo un poco más práctico de uso de la ventana InputBox. La estamos utilizando para que nos pregunte a qué hoja queremos ir. Pues, hacemos visible esa hoja. Nos vamos a ella. Y luego, además, pues, al cerrar. Y ya nos hemos introducido también en algún concepto nuevo, que es el concepto de evento. Evento al abrir, evento al cerrar. ¿Cuándo se desencadena un código? Pues, al cerrar, que me guarde cambios o que no los guarde. Bien, vamos a dejar este videotutorial aquí. Seguiremos avanzando en videotutoriales sucesivos. Mi intención es, cuando tengamos ya los conocimientos necesarios, que todavía no, pues, hacer un ejemplo guiado, práctico, donde podamos ver, pero un ejemplo práctico de verdad, porque esto hasta ahora son ejemplos de juguete. Pretendo hacer un ejemplo práctico de verdad, donde podamos ver los conocimientos adquiridos. Pero, por desgracia, hasta que no tengamos los suficientes conocimientos, no podemos hacer un ejemplo o un ejercicio medianamente decente. Es un poco duro los comienzos, pero luego, cuando ya tenemos unos cuantos conocimientos, es bastante gratificante ver lo que podemos llegar a hacer. Bueno, pues, os animo a que sigáis viendo los vídeos de este curso. Hasta entonces, que os vaya bien.